¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tiempo duró con el diario? Hasta que me lo cogieron mis papás. ¿Cuántos años más o menos? No, tenía siete años. Lo que pasa es que el diario no era porque a veces me adelantaba las fechas y escribía lo que creía que iba a pasar. Futuróloga era en el diario. Bueno, es que le hablo del diario porque un señor que se llama Ernest Loftus, o se llamaba mejor, se dedicó a hacer su diario desde los doce años de edad. Por allá en el año 1896. El hombre terminó el diario porque desafortunadamente falleció 103 años después. Y durante todo ese tiempo el hombre escribió el diario. O sea, hasta 1987 el tipo diariamente colocaba... La historia de su vida. La historia de su vida. Imaginen ustedes, era una enciclopedia. Más o menos. Más o menos. Otro semifinalista de la gente corrida nacional. Con mucho gusto, Erdán. Andrés Vegambre envió su perro a caballo desde Pamplona. Esas cabinas rojas, divinas, antiguas, que pues han sido tradicionales en esa ciudad y en toda Inglaterra. Pues resulta que un grupo de personas se encargó de recoger las cabinas que estaban dañadas, abandonadas y las restauraban. Y lo curioso es que los convertían en bares, en lugares para estar y hasta en baños. Vean en qué más. Una vez más, este orgulloso símbolo de Inglaterra puede ser utilizado como librero o como retrete. Para acudir al llamado de la naturaleza o como ducha. La compañía de Willy White convierte las cabinas en casi cualquier cosa que desee el consumidor nostálgico. Son infinitas las posibilidades que se pueden hacer con una cabina telefónica remodelada. Por ejemplo, son unos acuarios excelentes. No importa, mi amor. Tenemos Fab Blanqueador. El revolucionario sistema dual de Fido. Antes de comenzar cada tanda de grabaciones de la serie. Hacemos este récord. El turno para el ganador del mes. Para el ganador de los últimos cuatro programas. El que se lleva un millón quinientos mil pesos. Aquí está. Perfecto, Paola. El gran ganador es Orlando Truisi. Gana un millón quinientos mil pesos. Hace música con agua. Copas y cerrucho. Son ustedes muy amables en acompañarnos cada ocho días. Gracias. Gracias.